La hermandad, no sé si por ahí viene algún problema de la cuestión que hay con la hermandad. La hermandad no ha recogido o ha querido mantener en cierta manera, quizá a lo mejor de una forma equivocada, errónea, a veces exagerada, el esplendor de la liturgia que se ha perdido en el lanzarroto. Y quizá por eso muchas veces hay ese deseo, ese egoato, que es un formal entendido. No sé en qué momento ha llegado, pero yo empezaba hablando de la hermenéutica, de la continuidad y de la descontinuidad. Es decir, la interpretación que a veces ha habido correcta o incorrecta del Concilio Vaticano II, de la liturgia, de la moral, de la antología, y cómo también en ese momento la hermandad de Confradía, que antes se veía como algo bueno para incrementar la vida cristiana, entre las marroquias, por ejemplo, se despreció y se ha dejado a la deriva. Y han ido a ellos como niños huérfagos, y sí, a lo mejor se han centrado, entre otras cosas, porque yo uno de los fines que tienen era el culto público. Evidentemente, todo lo que es la liturgia, las procesiones y todos los actos diariosos es parte importantísima de la... Pero también como en la iglesia, todo ese asunto de religiosidad popular, de vida, de piedad, lo hemos despreciado. Pues claro, no. Pero sí, sí, es decir, las hermandades de Conradía pues tienen eso, se han quedado ahí, y han olvidado la formación cristiana, y han olvidado el compromiso, y han olvidado el apostolado. Para eso estamos, para orientarnos, acompañarnos, y representar la vida cristiana también en las cofradías y en las cofradías. Yo más que preguntas, comentarios. Yo llevo tres años y aquí estamos, cuatro años, en paz, y estamos compartiendo contigo la parroquia, y últimamente estoy apreciando que aunque los estatutos de las cofradías y todo está muy bien clavos, sobre todo los políticos están buscando canteras en las cofradías, y están enfocando las cofradías más al aspecto cultural que al aspecto espiritual. Y a veces pues, desde mi punto de vista, deberíamos un poco de estar ahí un poco alerta, porque yo me he pasado en los pueblos que son incluso pequeños, que le he enfocado también por... Yo no soy un poco, estoy fijado, tengo fijación con los curas, ¿no? Pero yo es que lo digo y insisto, ¿no? Es que no hemos atendido a esta gente, entonces muchas veces ahorita ya tenemos estos parros con aquellos rodos, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros, y eso lo sabemos, la hermandad de cofradías, quizás más que otra realidad, pues tiene componentes culturales, tradicionales, costumbristas, sociales, incluso políticos, ¿no? Y eso no lo podemos evitar. Ahora, lo que no puede ser que el costumbrismo, el folclore, lo social, prevalezca sobre la identidad católica. Entonces, eso no lo podemos evitar. Y no debemos evitarlo. Yo también muchas veces en la Iglesia oímos discursos contrarios, cuando nos interesa hablamos de la cultura cristiana, para defender nuestros derechos en la sociedad plural y laica. Pero luego cuando nos interesa, lo cultural lo despreciamos. No sé, no, hay que ser un poco más corriente. Bueno, como ahora tenemos ya... Visto, vamos a dar dos minutos para alcanzar. Ahora continúa Horacio. Ahora le vamos a Horacio cuarto de hora. Gracias. 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 Gracias.